Bueno, señorías, aquí, en este Estado español, gitanas y gitanos han soportado y han sobrevivido a cinco siglos de leyes y pragmáticas, decretos, reglamentos y medidas de excepción. Han sobrevivido a una historia de persecución social y cultural, a una historia de criminalización y también a una historia de invisibilización de esa discriminación. Y ya sabemos que lo que no se nombra no existe. Por eso, esta medida de incluir y sancionar en el Código Penal el antigitanismo, por eso es tan importante también, porque ayuda a visibilizarlo, porque llama a las cosas por su nombre, porque refleja legalmente el antigitanismo como lo que es, una discriminación que todavía perdura y que no deja de ser una forma específica de racismo. Porque el enunciado genérico contra la discriminación necesitaba ser llevado a un texto legal y también al día a día, porque es en esa cotidianeidad en donde toma cuerpo la discriminación y la desigualdad. En el campo educativo, a la hora de alquilar una casa, una vivienda, a la hora de acceder a un empleo. Ahí, en ese punto cotidiano de la vida, esa vida rutinaria en la que el resto nos movemos con normalidad, es donde se levantan esos altos muros de la discriminación y del racismo, en este caso contra las gitanas y los gitanos. Es, pues, una medida necesaria, de gran relevancia, sin duda, pero también debemos subrayar que ni es la panacea ni va a solucionar la cuestión. Las políticas contra el antigitanismo no se pueden quedar en el Código Penal, porque en cuestiones de discriminación las medidas punitivas por sí solas no arreglan los problemas. Naturalmente, es un gran paso, un hito, un triunfo del pueblo gitano, y es lógico que se celebre como tal, pero sí queremos subrayar que las claves deben de estar no en lo punitivo, no en lo sancionador, sino en las políticas públicas que se hagan. A lo largo de las últimas décadas se han desarrollado estrategias, incluso se han preparado buenas hojas de ruta para revertir la discriminación, pero si luego esos programas institucionales, esas hojas de ruta no se llevan a término, como ocurre demasiadas veces, en realidad no se avanza demasiado. Si quienes deben atender en comunidades autónomas y en ayuntamientos a estas cuestiones no están formados ni sensibilizados, los programas no servirán de nada. Y si hay programas, pero no hay cumplimiento, no servirá de mucho tampoco. De ahí que lo que se necesite sea una batería de compromisos reales que supongan cumplir la estrategia que se marque y que consigan una implicación real para modificar la realidad que nos rodea. Habrá que invertir muchos esfuerzos, muchos recursos en una pedagogía y sensibilización desde las instituciones públicas hacia la ciudadanía y hay que contar también con el asociacionismo gitano y solo así se conseguirá implicar a toda la sociedad, porque esto es una cuestión de derechos sociales y de derechos humanos. Naturalmente, votaremos sí a esta iniciativa que contemplará como delito explícito la discriminación hacia una gitana por ser gitana, hacia un gitano por ser gitano. Pero creemos que es necesaria una continuidad de medidas reales que hagan que los esfuerzos no caigan en terreno baldío, porque a siglos de discriminación no se les hace frente solo con el Código Penal. Siglos de la discriminación decía que soportaron sobre sus espaldas los gitanos y gitanas que llegaron de otros territorios y se asentaron en muchos puntos de la geografía del Estado. También en mi país, aquellos que en el siglo XV detuvieron su peregrinaje para asentarse en territorios vascos a ambos lados de los lineos. Y hablaba antes de la invisibilidad y añado ahora el desconocimiento, el factor del desconocimiento que también contribuye a esa invisibilidad. Y quiero aprovechar este último minuto para contar algo quizá no muy conocido ni siquiera en mi tierra, pero creo que puede servir también para paliar de alguna forma ese desconocimiento al que antes aludía y que lleva a la invisibilidad. Los gitanos vascos de hoy en día son producto del mestizaje del lugar y de sus gentes. Los Echeverría, los Iturbide, los Bustamante o los Urtezábal, que conocemos en tantos y tantos pueblos. Se produjo una fusión con el entorno y quizá la metáfora más elocuente de aquella fusión fue que los gitanos no solo aprendieron la lengua vasca, sino que se inventaron una lengua nueva, una fusión, el Errominchela. Gracias a estudios y trabajos lingüísticos sabemos ahora que el último hablante de Errominchela murió a finales del siglo pasado. Apenas queda ya nada de aquella lengua del Errominchela, pero sí queda un poema de un poeta vasco, John Miranda, del siglo pasado, que nos dejó una maravilla titulada Gama Golí, un poema de amor en Errominchela que habla de la dulce amargura que atesora el corazón de los peregrinos. Voy a leer una breve estrofa en homenaje a esa fusión gitano-vasca, en homenaje a este día importante para la comunidad gitana y lo voy a hacer para que suene aquí el eco de esa lengua perdida y con ello, ojalá, reverbere hacia el exterior la necesaria y completa desaparición de las desigualdades y discriminaciones entre diferentes. Es Kama Golí de John Miranda. Iretzat golei kerautzen dinat Erromeetako Gazinmindroa, N Muirako Mandro Londoa, Mol Loloena, N Kertziman. Así, así sonaba Errominchela, la lengua de los gitanos y de las gitanas vascas. Es que ricas con.